Vamos a hacer una actualización de un trabajo que se hizo en 2017, porque la verdad que fue un escándalo mayúsculo en esa oportunidad, cuando apareció el cadáver de un abogado que también era comentarista de televisión llamado Junior Ramírez. El asesinato de esta persona luego de la investigación dejó a todo el mundo boquiabierto. Desde el 2017 ahora se entrega uno de los principales actores de este asesinato y por eso vamos a hacer esta actualización para que la gente se recuerde de la situación. También llama mucho la atención que uno inespera de que trajeran a Argenis, que es el nombre de la persona que todavía faltaba dentro del expediente. Se decía en la procuraduría anterior de que se estaba en espera de que las autoridades de Estados Unidos lo entregaran. Pero ahora nos acabamos de enterar que nunca se hizo la petición formal de que esa persona fuera extraditado hacia República Dominicana. Debe ser porque el principal autor o actor material e intelectual del hecho fue un dirigente peledeísta. Vamos a recordar la historia. La desaparición y posterior asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez Ferreiras causó consternación cuando desde el miércoles 11 de octubre era buscado por familiares y amigos. Este no se encontraba en su lugar de trabajo, la UAS, pero su vehículo estaba allá, lo que levantó suspicacia. Al día siguiente, el jueves 12, Junior apareció en un arroyo de la zona de Manuguayabo con dos blocs atados al cuello, con una cadena, con candados y con un disparo en la cabeza. La noticia alarmó y de inmediato comenzaron las especulaciones de si este asesinato pudo deberse a represalias a causa de denuncias realizadas por Ramírez contra algunos funcionarios públicos. Una de las últimas fue contra el director de la ONSA, Manuel Antonio Rivas Medina. La acusación consistía en que un grupo de empresas estaban en contubernio con el director de la ONSA. Se trata de compañías como Marti Disom SRL, Test Solution, EQR SRL, Bendito Online Asociados, Josefab Inversiones y la empresa Tia Uva SRL. De estas pedía si las unidades reconstruidas por las mismas se encontraban en servicio y de encontrarse en servicio emitir certificaciones que especificen a cuáles módulos estaban asignadas las referidas unidades. Especificaba que quería copia de los contratos con los señores Eddie Santana y Lilian Suárez, además de solicitar 16 solicitudes de otras informaciones sobre contratos, pagos de arrendamientos, etc. Investigamos estas empresas ante la Cámara de Comercio y justamente hay una a nombre de Eddie Rafael Santana Zorrilla, el empresario implicado en el proceso de su muerte por ser supuestamente quien le entregó el dinero de la extorsión. En los próximos días, el próximo escándalo de corrupción que estallará será en la oficina metropolitana de servicios de autobuses ONSA. Manuel Rivas. Mire, le voy a dar dos datos, por ejemplo. Vamos a ver. Dos, como usted dice, reveladores. Pero ya en los próximos días ustedes verán. Vamos a ver. ¿En qué se encadena esto? Dos revelaciones. Por ejemplo, a nosotros nos consta de que hay unidades de la ONSA en manos de particulares, por ejemplo. ¿Eso es grave? Ah. No le digas atención sin contrapisa. Están sustrayendo, dilapidando los recursos de la ONSA en manos de particulares. Este video de la entrevista fue realizado según los familiares de Junior a principios de octubre, de un proceso que ya había comenzado él en junio, pidiéndole información a la ONSA a través de la Ley de Libre Acceso a la Información. Y había sometido un recurso de amparo el 13 de septiembre por considerar que no se le había dado toda la información requerida. De hecho, es asesinado un día antes de conocerse por segunda vez la audiencia, ya que hubo un reenvío para el 12 de octubre. Y como curiosidad, el día de la audiencia no ha comparecido el representante de la ONSA. Como si fuera obvio que no habría caso, ya que conocían de antemano el destino de Junior. Hay muchas conjeturas de la forma de actuar de Junior Ramírez debido a las tantas denuncias y querellas judiciales que presentaba este joven abogado a través de su fundación, Convergencia Nacional de Abogados CONA, fundada en 2004. Junior se había convertido en una especie de cazador de denuncias de corrupción, aunque muchas se quedaban a mitad de camino porque después se desestimaban las querellas o se desinteresaba de los procesos. Uno de ellos es, por ejemplo, el caso de Víctor Díaz Rúa, quien fuera ministro de Obras Públicas, del cual lo acusó de una serie de cosas y luego desistió. Sin embargo, personas allegadas a él, como el abogado Tomás Castro, dice tener la respuesta al desistimiento del caso contra Víctor Díaz Rúa. La trama se produjo motivada porque el abogado Junior Ramírez extorsionaba al director de la ONSA, quien había dispuesto la entrega de cuatro millones al abogado. Vamos a recordar quién es esta persona, Argenis Contreras. Él trabajaba como director de compras de la ONSA. Inmediatamente pasa el asesinato al otro día, sale del país hacia Estados Unidos. Y en el 2018 en New Jersey es arrestado por un operativo de migración. Desde ese momento estuvo en la cárcel y ahora lo trajeron por fin, ya que la Procuraduría hizo la petición formal de la entrega y de la extradición de este personaje, clave para este asesinato. Las autoridades señalaron como los autores materiales del asesinato, Argenis Contreras González, asistente del director de la ONSA, Juan Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, quien aparece en la nómina como evanista de servicios generales. Estos son los empleados acusados de presentarse en el campus principal de la UAS a secuestrar a Junior y posteriormente darle muerte. En estos días se han filtrado en los medios varios videos, de hecho hay uno donde se ve el empresario Edis Zorrilla entregando una funda a alguien que lo espera dentro de un vehículo de la marca y del mismo modelo que tenía Junior en una estación de gasolina. Las autoridades también obtuvieron los videos de 12 reuniones sostenidas por Argenis Contreras Cuevas, Junior Ramírez Frasreras y de otra persona no identificada. La primera en el lobby del Hotel Embajador el 2 de octubre a las 3 de la tarde. La otra reunión se produjo el día 9 de octubre en el Club de Profesores de la UAS, dos días previos al racto y asesinato. Esto ocurrió a las 12 y 51 de la tarde. Junior se ve vestido de pantalón de té, la camisa y una boina, sentado solo tomándose un refresco. Minutos después se para, sale del restaurante, pero inmediatamente entra con Argenis y un acompañante quien se mantuvo observando el ambiente del restaurante. Recoge de la mesa que estaban varios teléfonos, un maletín y salen a una mesa del exterior. 20 minutos después, Junior vuelve a entrar al restaurante solo y se sienta en otra mesa. Otras de las evidencias que se han filtrado en los medios son los videos de la trayectoria del vehículo donde fue trasladado Junior. Explica además que en el camino Argenis iba amarrando a Junior con una cadena plateada y este solo decía, suélteme. Y cuando íbamos cerca de la bomba de gasolina que está antes de llegar al kilómetro 9, Argenis le hizo un disparo en la cabeza. Dentro de las múltiples evidencias del Ministerio Público se encuentran también llamadas de Argenis con el otro inculpado, Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, donde se oye el plan para el asesinato. En medio de todo este escándalo que ha acaparado la atención de todo el país, sería bueno profundizar un poco más quién es Manuel Rivas Medina, hoy destituido director de la ONSTA. Es miembro del Comité Central del PLD y dirigió un movimiento Unidos Todos con Danilo en el pasado proceso electoral del 2016. Asimismo fue precandidato a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Fue diputado 2002-2006 y viceministro de Obras Públicas 2008-2012. Su designación como director de la ONSA se realizó a través del decreto número 461-12 en agosto del 2012 y destituido esta semana por su vinculación en el asesinato de Junior Ramírez. El cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción para Argenis Contreras, la cual debe ser cumplida en el Centro Correccional Najayo Hombres de San Cristóbal. Y el Ministerio Público también con el interés de agilizar el conocimiento de esta parte del proceso pidió al tribunal que fijara el conocimiento de la audiencia preliminar para conocer de la acusación contra Argenis y se la ha fijado para el 19 de marzo. Así que ha fallado el tribunal correctamente y conforme lo ha planteado el Ministerio Público. Contreras no solo enfrentará cargos por asesinato, sino también por corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Recordemos que por el caso se encuentran en prisión José Antonio Mercado Blanco, el Grande, Víctor Elistán de Ravelo Campos, el Herrero, y Jorge Abreu Fabián, el Taxista. Mientras que los autores intelectuales como el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Onza, Manuel Rivas y Faustino Rosario, director financiero de la entidad, además del empresario Zorrilla, quienes al inicio del sometimiento fueron señalados como parte de los involucrados en el expediente por asesinato, están fuera del mismo. Gracias por ver el video.